¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros aquí en Kingdom Come Deliverance, en este magnífico juegazo. Y bueno, aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, aquí tras hablar con Florian, el aprendiz de grabador que estaba trabajando para los falsificadores. Vamos a echar un vistacillo al diario. Vale, vamos allá. Ahí están. Resulta que Florian tuvo un pleito con la señora de la casa de baños. Vale, esto ya lo... A ver, aquí estamos. Parece que el maestro grabador no sabe nada. Pero su aprendiz, Florian, me llamó la atención. Según el maestro, últimamente actúa de forma extraña y se le ve muy nervioso. Luego fuimos a hablar con la señora de la casa de baños, que nos lo indicó el mismo... Creo que el mismo maestro grabador nos lo indicó, que fuéramos a hablar con ella, y que nos dijo que alguien había secuestrado a la mozada de Florian, Esther. O fue alguien que quería vengarse de él o para chantajearle. Por supuesto, no podía saber si tenía algo que ver con los falsificadores. Luego fuimos a hablar con él. Florian no se mostró a negar nada, en cuanto oyó el nombre de Rapota, palideció y comenzó a tartomudear. Emitió que los falsificadores habían secuestrado a su amada, Esther, y lo obligaban a cooperar. Desesperado, Florian me pidió que rescatara a Esther, e insistió en que no me contaría nada hasta entonces, para no ponerla en peligro. Y es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Dama, en problemas, ¿vale? Busca el lugar donde retienen a Esther. Y eso es lo que vamos a hacer. Montados en nuestro querido Pegaso. Y vamos a ver el mapa, porque estaba cerca, si no recuerdo mal, de... Ahí está, de Romna. O sea que iremos hasta allí. Yo creo que será lo mejor. A ver. Sí, porque de... Sí, yo creo que sí. De Romna podemos venir por este camino. Y cuando crucemos el río... O incluso de Escaliche. Incluso desde Escaliche podríamos ir. O sea que... Más o menos están igual de lejos. Vamos a ir desde Escaliche. Vale, perfecto. Vamos a Escaliche, nuestro... Nuestra ciudad de origen. Donde empezamos esta gran aventura. Y vamos allá. Y la verdad es que desde que el parche no he tenido ningún... Hablando de todo un poco, hablando del juego en general, no he tenido ningún problema grave de bugs. La verdad es que... Más allá de lo que a veces se queda el personaje enganchado o... Cosas más o menos normales. Pero vamos, no se me haya quedado ninguna misión bugueada ni... No sé. Nada especialmente grave, la verdad. La verdad es que estoy teniendo suerte porque según voy viendo por ahí, hay gente que tiene más problemas. Y les cuesta seguir en el juego por eso. Porque se les buguean misiones y... Tiene que ser un fastidio, la verdad. Yo de momento no he tenido ese problema. Tocamos madera... Pero vamos, de momento me va el juego bastante bien. Ya recordáis antes del parche que teníamos a Teresa obsesionada y... Mira, un asalto. Vamos allá. Vamos a un asalto, claro. Y encima estamos en salvaje. No, pero esto... ¿Qué? ¿Entonces? ¿Es que están aquí pegándose aquí varios? Lo que pasa es que tenemos una espada nueva. Y este ya ha caído. ¿Qué pasa aquí? Hay que venga chavo ahí sin querer. ¡Wow! ¡Madre mía! Madre mía, el hombre este... El espadazo que se ha comido, ¿sabes? ¿Quién más hay por ahí? Ya se han pirado corriendo, ¿no? Típico. Vale, vamos a coger aquí todo lo que podamos. Que luego lo vendemos perfectamente. Coraza. Roshan. Puestos. Rendajes. Bien. Todo esto nos viene genial. Vamos a afundar, que ya se han ido corriendo. Esto no sé qué hacen aquí. Y el otro que me he cepillado, que vamos, me ha durado cero coma. Cofia de malla. Vale. 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 Todo esto se vende perfectamente. Tiene buena venta. Hoja oxidada. Esto no creo. Vale. Vale. Ya tenemos un montón. Así que vamos a pasarle a nuestro querido... Pegaso. Unas cuantas... Cosillas. A ver. ¿Qué le pasamos? ¿Ves? Armas he cogido. Mira. Espada de Herodes. No sé si os lo había enseñado. Creo que sí. Pero bueno. Aquí está. Ya veis. Tiene 133. Como veis aquí a la derecha. Debajo de Henry. Debajo de Henry tenemos armas. Arma. De cerca. 80 de estoque. Y 133 de tajo. Es que es brutal. Es que peguen unos tajos brutales esta. Esta es de fuerza. Esta sí. Como veis fuerza mínimo 10. O sea que... Telita. Con este arma. Vale. Vale. Entonces nada. Esto nada. Esto sí. Entonces sí que podemos pasárselo a... A Pegaso. Todo lo que tengamos de sobra. Guanteletes de noble. Hay unos que son mejores que los que tengo. Y todavía no los he encontrado. Pero bueno. De momento yo creo que tengo un buen equipo. O sea. Yo creo que tengo un muy buen equipo. Vale. Perfecto. Pues ya está. Sigamos nuestro camino. Vamos a... Otra vez. Ah. Que mira. Pues... ¿Sabéis que os digo? Creo que hemos parado bien y todo. Porque ahora... A ver. ¿Por dónde podría? Porque por aquí no se podrá. Porque están las montañas. Igual... Por aquí. Cuando pasemos aquí a este punto. Bueno. Bueno. Lo voy a marcar ahí. Y por aquí debe haber otro camino. Vale. Por este camino. Así que cuando lleguemos a ese punto giraremos a la izquierda. A buscar. Porque estamos cerca la verdad. Justo hemos parado el asalto ese. A la altura de... ¿Veis? Por aquí está escarpado. Aquí a la izquierda. Bueno. Y aquí también. Cuidado. ¿Esto es camino? ¿O me he subido yo aquí...? Bueno. Sí. Sí que parece que sea un camino. Me he subido yo aquí a lo... A ver. Tenemos que estar cerca ya. Tiene que ser aquí abajo. Para poder ir hacia la izquierda. Vale. Estamos en el punto. Lo que pasa es que por aquí... A ver. Tenemos que ir mirando el mapa. Es que yo creo que es la mejor solución. Girar por aquí ahora. Intentar buscar un hueco entre la maleza. A ver si nuestro querido Pegaso puede subir por aquí. Que no parece que pueda. Vamos Pegaso. Vamos amigo. No sé ni lo que hay aquí, pero... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ya nos hemos quedado aquí. A ver. ¡Wow! Madre mía. Lo que no se puede pasar. A ver si salimos. Venga. A ver. ¡Wow! Dios mío. Cuánta maleza. Esto por ni ir por los caminos. Esto pasa por ni ir por los caminos. Que hay que ir. Me he quedado aquí, eh. Aquí me quedo. Vamos Pegaso. Sal de ahí. Bonito. Bien. Un poquito más. Un poquito más por aquí. Por aquí. Vale. Vamos a ir un poquito más adelante. Porque parece que por aquí no se puede pasar. Claro, es que esta parte... A ver. Por aquí. Por aquí sí creo que hay que poner. Tanta maleza. Tanta maleza. A ver Por donde andamos Vale, tenemos que ir hacia la izquierda Vamos, que me ha visto uno ahí hacer el cabra Y está Tomosca, ¿no? Básicamente A ver Vamos descubriendo aquí cosillas, ¿vale? Perfecto Y esto normalmente siempre te señala El sitio Así que, vamos allá A ver cuántos bandidos hay Porque seguro que hay unos cuantos Igual les hacemos frente Tampoco hay que ir a los Rambo Porque yo suelo ser de esos Pero bueno Cuidadito Cuidadito Que aquí ya han venido Madre mía Madre mía Acá de que hay dos colegas Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Voy a estar aquí Vamos a atacar Dale, si lo tu digas Bueno, 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 venga, venga Venga, si, cuando empiezan así, tío Esto no va a durar mucho Pero bueno Y ahora, ¿qué pasa? ¿Me van a parar todos los ataques? ¡Ostras! ¡Buah! Hablar con Esther Ya se me cargaba a todos los que tenía Bueno, nada Ya no hay más, pues Cuando me ha salido eso es porque ya no hay más Pero vamos Se han quedado a gusto estos, eh Mira, ya me he dado el cobertizo Vale Esto pasa Podéis ir a hablar con Esther Esto para la saca Otra llave de cobertizo Bueno, eso como no ocupa Vale, todo esto me sirve para vender Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chachi Aporrallador Todo va para la saca Si es que esto lo volviendo Y donde está Esther Estará allí A ver A veces sí que es verdad que no señalan exactamente el punto Pero debería Venían de aquí Vale, lo encontré Salvar a Esther Ya la he salvado Estás cometiendo allanamiento Dice ¿Dónde está Esther? A estar ahí A estar aquí Ah, aquí es Esther Oh, Dios No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Cómo encontraste mi? Florian me dijo ¿Dónde te llevaron? Soy una fúl Pensé que era un maldito Dios sabe por qué Y se parece que es un villano En la ligue de los cerdos Y también un cobert Este todo el tiempo Sabía donde estaba Por el amor de Dios Callad No es la culpa de Florian Estaba terrorizado Que le hicieran algo a ti Lleguen a un barro Estás correcta El pobre Florian Debe haber sido más miedo Que yo Yo diría Probablemente deberíamos Seguimos Voy con ti Lo haría perder En el camino Vale Pero que se venga ¿No? Se suba al caballito O haremos el viaje Automáticamente Vale Perfecto Mejor aún Bueno Hemos hecho un poco el cabra Por ahí con el caballo Pero bien Hemos rescatado a Esther A ver qué nos cuenta ahora Florian Porque Y tenemos que ir a ver también Dónde se reunían Para recoger la mercancía Esta gente Que nos lo dijo Que era detrás del monasterio Es que ya hace días Que no juego Vale Estoy diciendo esto Porque ya hace días Que no juego Hace un par de días O tres que no juego Porque he tenido demasiado trabajo Y no he podido No he podido darle caña Aparte de que también He estado cambiándole el disco duro Al PC Y a ver si ahora se porta mejor Entonces hace Hace eso Un par de días o tres Que no juego Y claro Tengo que Ponerme un poco al día De todo Pero vamos Sí que creo que era eso Primero con este Y luego será Seguramente irá A ver si Encontramos a los A esta gente Que les encarga Estos trabajos Vale Pues entonces A ver un momento Voy a quitar Vamos a quitar Aquello Vale Ya está Y ahora es Vale Hablar con Florian De Esther Vamos Tenemos que hablar Con Florian ¿Qué tal? ¿Por qué? Florian Estaba Aquí ¿Por qué? Florian ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces cantando la traviata. Entonces escucharon la traviata. Pero luego escucharon Esther. ¿Dónde encuentro Rappata? Normalmente es donde estoy. ¿Qué significa eso? Me mira. Todas las que voy. Y cuando estoy en casa, se sita en la mesa en la calle, mirando mi casa. ¿Dónde está ahora? Es difícil decir. A veces veo en la taverna en Lagrín, comprobar productos. De acuerdo. Al menos sé dónde empezar. Y vas a trabajar mañana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos que irle a él. Y además, tu maestro seguramente estará feliz de verte. Tengo mis dudas. ¿Por qué no le dices a alguien? Primero lo tomé como un maldito. Y luego, cuando se rompieron Esther, no había nada que hacer. 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 Buena suerte. Y gracias por la ayuda. ¿Vale? Pues vamos a buscar a Rapota ese. He dicho que suele estar por aquí, ¿no? A ver. Un momento. Encontrar a Rapota. Vale. Sobota sigue a Florian con su camino de ir de vuelta al trabajo Además suele estar en la plaza del pueblo A observar la casa de Florian En la plaza Pero no nos sale, ¿no? En el mapa no nos sale, creo No No Tenemos que estar por aquí, a ver si lo vemos A ver posadero si sabe algo Mejor el posadero lo sabe, vamos a preguntarle Si no, no sabe la opción de preguntar por Rapota Pues no Creo que es este ¿No? Si A ver Lo hacemos por Florian Pues no, está pillado Sí, sí, seguro que tú Pero bueno Pero bueno Pero que dices Pero que arresto, pero que dices Pero que No entiendo nada ¿Qué has hecho con ese animal, por el amor de Dios? No nos vamos a dejar con esto aquí Bueno, no te olvidas de esto en un momento Porque va a tomar un buen piso de coines Que se ha hecho Por sacar la espada Tiene que haberle dado Puñetazos No quiero discutir Esperamos que no haya escapado No Fermín Mejor Mejor ¿Qué es lo que pasó? Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave, Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronof only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Ser Prokop. Ser Jezik led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up, only Ser Jezik got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rappata. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Ser Jezik? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Ser Jezik than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronof back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Ser Jezik working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. So Jezik was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there or who he is. I don't think I've heard enough. Can I ask you something? Yes. I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. I don't want to hang. I don't want to hang. I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. It's the dungeons for you and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time you'll be glad at the galaus. No, no, no lo voy a matar porque si lo mato aquellos me van a crujir. Vale, ahí se ha quedado. A calabozo. Vale. Pues ahora, vamos a ver. Vamos a hacer un repasito a ver cómo está el tema. Diario. A ver. A veces la robota... Esperaba mentiras negativas y evasivas. Me sorprendió que no fuera así. Pronto averigüe que el taller de los falsificadores está oculto en las maínas de Scalice. He de encontrar en Ascoli y Scalice en la entrada de la galería. Podría pedir de Ulrich que me acompañara al taller de los falsificadores. Hoy ya podría venirme bien. Vale. Podemos ir a ver a Ulrich, que supongo que estará en la taberna. ¿No? A ver. A ver. Sí. Ahí está. Vale. Lo tenemos ahí en la taberna. Perfecto. Y nosotros estamos aquí. ¿Dónde está Pegaso? Ah, mira. Qué bonito es, Pegaso. Vale. A ver dónde leches estamos, que no sé dónde estoy. Aquí creo que podemos llegar al puente para cruzar al otro lado. No, porque no es una espada... Es que he sacado la espada para detener al rapota ese. Y cuando saca la espada en la ciudad... No, no. No ha sido más que sacar la espada. Ha sido que... Que le he dado con la espada a él, claro. Básicamente ha sido eso. Hay un momento. Voy a ir primero aquí al armero. Al espadero. Que está aquí. Este es el que repara el equipo. Así reparamos. Así reparamos. No, bueno, no creo que esté muy tocado. Ha sido un dos peleas bastante facilillas. Nos hemos cepillado a todos enseguida. Pero bueno. Ah, mira. A este. Ah, vale. Que yo llevo esta. Si se dice no todo, me cuesta 428. Bueno. Bien. Lo arreglamos. Y a ver que le podemos vender a este. No, no. Eso parece que se ha perdido. No, sí. Yo no quiero que lo compres. Yo creo que me lo repares, tío. Pues nada. Esta sí. Esta también. Por lo menos. Por lo menos lo mío. Hombre. Está bastante bien, ya veis. No está muy tocado. Va. Esto está dañado. No está muy tocado. Vale. Ahora sí. Y a ver lo que le puedo vender a este. Que no lo sé. Porque este... Este creo que solo lo puede venderle a armas. Ahí está. Bueno. Lo puedo vender a porreador. Y este también. Muy bien. Vale. Perfecto. Profilamos un poco de peso. Vale. Vámonos. Vamos a ver a Ulrich. A ver si se quiere unir a nosotros. Supongo que estará ahí. Porque la otra vez me tuve que esperar bastante. Un par de días. Me tuve que esperar. Edite el vídeo. Pero madre mía. Me tuve que esperar dos días. Mira, así está ahí. ¿Qué pasa, loco? Vale. Vamos a hablar con él. Henry, me alegro de que te vayas. One ale over here, please. Finalmente he descubierto dónde está el trabajo de la forja. Master Faith, I was right. Los forja están cerca de la fuente de la fuente. El trabajo de su trabajo está en algún lugar en las minas. La entrada está en el lado izquierdo de la ruta. No tengo idea de qué esperar allí. Pero antes, hubo algunas cosas. ¿Vamos a vernos? Me estaré feliz de darle. ¡Vale! Genial. Viene Ulrich. Perfecto. ¿Nos iremos automáticamente? Parece que sí. Bueno, eso está bien. Uy. Qué rapidez. A ver. ¿Dónde estamos? Espérate, Ulrich. Que no sé dónde estoy. Vale. Aquí. Vamos allá. Vamos allá, Ulrich. Por cierto, como estoy de saciedad. 72. Bien. Bien, bien. Muy bien. Ah, que él ya va todo preparado. Yo no sé si será por aquí. Me he señalado por ahí. Tiene que ser por aquí. Tengo que buscar la entrada. Entrada a la galería. Estos vindrán a... Bueno, 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 Ulrich. Bueno, Ulrich. Bueno, bueno, esto ya va. No nada. Alarm. Madre mía lo que se está cayendo, compañeros. Espérate, espérate, Eurridge, espérate, que me he puesto las pilas yo aquí en un momento. A ver. Una champiñón, ese coso, eso me viene genial. Prussian. Estamos a tope otra vez, pero ahora le pasaremos cositas al caballo. Vale, cota de malla. No tiene que haberla cogido porque está muy dañada. No, pero, a ver, aunque esté muy dañada, sí que las puedo vender. No las puedo reparar, pero las puedo vender. Me dan poca cosa, pero por lo menos las puedo vender. Ya supongo que será porque usted se ha pirado ya, ¿no? Espérate. ¿Se ha ido tú aquel? Vale, esto me sale como robado, así que lo voy a dejar. Esto también. Prefiero dejarlo, se me sale como robado, porque no lo voy a poder vender bien. Vale. Esto sí. Tu caballo no puede llevar más carga. What? Bueno, nosotros de momento sí, así que... ¿Qué hay? Vale, nada. Tiene que ser por aquí. ¿Ha entrado el colega y ha entrado para adentro, tú? Creo que ha entrado, vamos. Hay un carajo aquí. Supongo que no tendrá pérdida. Quiero que aquel ya se está pegando ahí con la peña. Pues ya ves. Ahí estaba Ulrich. Buenas. Buenas. Jesús. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Estoy aquí en el comandante del reyel Hetman, Sr. Ratzig Kabila. ¿Y quién es él? Eso no es una preocupación de tuyo. Estoy seguro que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Tengo mucha mucha deuda. Podemos llegar a un acuerdo que te mantiene tu mouth shut. Por favor, no tomes esto personalmente. Espera. ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? Si, mi invitación. No me da placer. No puedes matar. Ya tenemos un problema aquí, ¿eh? Porque hay que llevarlo allí, vivo. Claro. Por esa razón exacta razón, mi maestro no desea que este hombre fallece en las malas manos, especialmente los de Ratzik-Habila. ¿Puedes decirle a tu señor que el hombre está muerto? No se lo descubrirá. Pero lo hará. ¿O o crees que podrás llevarlo de este hombre a la vista hasta el día de la justicia? ¿Por qué no? Tienes que luchar con este hombre, no parece que él está a la orden de otro señor que también está haciendo lo que le manda. ¿Qué es lo que le manda a la justicia? Claro. ¿Vale? ¿He necesita personas como ti? ¿A? ¿Serve Kubilá? ¿O de la pregunta? Si él aprendiera de todo lo que yo hice para los Rosenbergs, él me sacó de la troca de la ciladera. Pero tú eres lo que yo no tengo que volver a los Rosenbergs. En realidad, no puedo. ¿Por qué no? I am a night without the crest, without allegiance No one was meant to know whom I serve If the Rosenberg's here that I have been found out They will see to it I vanish They cannot afford to be associated with me Where will you go then? Where the road takes me As I have many times before Farewell, Henry I'll read it there I don't want to fight with this man Because he is doing his job too We have to understand That we are not in the same band No means that we are enemies So, we have to take this Please, please I am sure that you are going to come with me You can talk all your life But not here and not to me Henry, let's go Henry has desaparecido Capachado Let's go Master Faefer is very keen to meet you Let's go Good work, Henry Thank you, Master Faefer No It wasn't easy, I can tell you I'll take some men and have a good look around there And what should I do? You should get some rest and go to Ratay In the meantime, Sir Radzig will have this rich question Maybe he'll get something useful out of it All right I'll see you in Ratay then Genial Volver a Ratay Y hablar con Ratshikovila Pues iremos a Ratash Y a ver, haremos unas cuantas cosillas Porque tenemos cosillas por hacer Vale Entonces aquí ya no tenemos nada que hacer Se supone A ver No, y ahí tenemos un campamento de Cumanos O sea, esa A que sale ahí Es un campamento de Cumanos Vale Y bueno Toca ir a Ratash Así que Vamos a coger a nuestro querido Pegaso Pegaso Y yo voy con la antorcha por ahí Y así vamos Vendemos todo lo que Toda la morraya que tengo por ahí para vender Gracias Y Vemos a nuestro señor Aunque me gustaría ir a los baños primero Bueno Vamos a ir ahí Es media tarde A ver Es que si Bueno, me puedo lavar Perfectamente Porque descansar Puedo descansar Luego Que lavar creo que solo Tardas una horita Y así nos Estamos aseaditos Bien limpios Vemos Lo que tenemos para vender Y luego Vamos a ver a Ratshik Y dormir Pues nada Ya dormiremos en el molino mismo Por cierto No sé Estos que Os acordáis Cuando hablé con aquella del molino Que tenía el hermano Que era así Medio tontito Que nos dijo Donde estaba el campamento Que esos que nos Que vinieron Que iban detrás también De aquel Nos dijeron Que estaban en una taberna No me acuerdo del pueblo Que dijo O sea Que habrá que ir a hacerles una visita A aquellos Porque nos pusieron a uno De vigilante Y lo dejamos atrás Claro Subimos al caballo Nos salimos corriendo Y se quedó atrás Y dijo un pueblo Y no me acuerdo Que pueblo dijo Tendré que averiguarlo Porque no ha salido por ahí Dijo en una taberna No me acuerdo El nombre Yo lo miraré yo Tranquilamente Y ya os contaré Si hay alguna novedad Con esos Vale Llegamos a Ratash Y antes de entrar Lo que pasa es que No, no, no Primero voy Voy a vender Porque a ver si me cierran Entonces sí que ya La habremos La habremos cagado Bien cagado No sé Te cruzas por en medio Tío Ves que voy con el caballo Y te cruzas Tío Yo flipo Vale El armeno Voy a hacer el lavarme Un poquito El armeno no El espadero Hablemos bien A este no sé Si podré venderle algo A ver Un momento A ver que tenga Armas Armas Tengo aquí La espada de Herodes Y en el caballo No, este no compra arcos Este tiene que ser espadas Este tiene que ser Perfuador la llevaba Uno de estos Creo Ah no Esta es la que tenía yo Que tenía unas tocadas brutales No es cierto Nada A este no le puedo vender nada Tiene que ser algo Al armero Y a ver cuánta pasta Tiene el armero Que esa es la otra Que no tiene bastante A ver ¿Qué tienes? Estoy a tu servicio Señor Knight A ver ¿Qué tienes? 213 Tío En serio En serio Tienes 213 Mira si tengo cosas A ver Esto es el Uf 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 Es que solo tiene 213 Tío Y ahora menos Nada Pues nada Hombre Y es que ¿Quién más le podría vender? Y yo Este comerciante Ya no está Y el de aquí Hombre Tampoco pasa nada Aunque el caballo va cargado Bueno A ver este Que compra Hombre Hombre A ver Dinero tengo Pero me hace falta el dinero Pero vamos Este compra No compra mucho ¿O no? A ver Otra Hombre Lo compra todo Vale 180 Riqueza de comerciante Madre mía Tío Menuda riqueza Hijo mío Eso sí A ver ¿Cuánto me queda De comida a mí? 11 11.6 A ver Este venderá Algo interesante De comida Champiñones secos Bien Esto Esto No se hace malo Por eso me gusta Comprar esto Porque es que Esto no se hace malo Lo llevo ahí Mira Esto también Se lo compraré Vale Y caballo Que lo tengo cargado A tope Pobrecillo Tendré que volver Aquí Cuando esté O no O el armero De De ¿Cómo se llama? El pueblo De Sásava El pueblo El pueblo Del monasterio Allí Allí puedo vender Vamos a ver A Ratschik A ver Que nos dice Y aquí Y aquí me pasa Una cosa curiosa Que tengo Mi habitación Aquí Y no la puedo Abrir Es que no tengo Ganzúas Tío Espectacular Y ahora no encuentro Ni una ganzúa Henry Estoy feliz de que te vayas Bueno A ver Ratschik ¿Dónde estás? Este es Fafari Estará arriba Bienvenido Bienvenido Ahí está el hombre Buena trabajo Henry Creo que sí Te diré Te diré Te daré un descanso Pero Desafortunadamente Necesito otra cosa De ti ¿Qué es lo que te demandas? Ježek No 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 ¿Me? ¿The Chief Engineer? ¿Is it about Scalets? In a manner of speaking. Master Feifar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Scalets' mines. ¿Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Feifar. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now, that's a good question. He went to Sasau to deal with something there. Most likely at the inn. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. What the hell? What the hell? What the hell? But well, let's see. ¿Estás serious? Tío, pero ¿en serio? A ver, gracias. La leche, tú. Se quedan ahí en medio, tío. No me dejan pasar, tío. Hey, Henry's coming. Venga, va. Venga, va. Abajo todo el mundo. Vale. A ver, vamos a revisar. What the hell? Bien. Hostia. Hiss. No, no. No, no, no. No tenía las llaves. Vale. Esto tiene un... Es la plata del rey, ahí estamos Las minas de escala y si están cerradas, aún sufren los daños del ataque kumano Es hora de elevar su estado y comenzar el trabajo para volver a abrir Si es que es posible, será si me ha enviado a ver al ingeniero jefe Feifar Que precisará qué hacer y qué buscar exactamente en las minas Vale, entonces... Uy va, que le pasaba a Pegaso Entonces hay que ir... Voy a hacer la secundaria esta, por lo menos a empezarla Vale, esto será para el interrogatorio Y aquí es hablar con el ingeniero jefe Vale, sí, este es Feifar que está aquí arriba Lo hemos visto antes Pero me parece a mí Que ya se ha ido a sobar Sí, ya estamos otra vez con el bug de la escalera Venga, que ya nos hemos visto antes Venga, pero qué haces hijo mío Va adentro o para afuera, va adentro o para afuera A ver Que mareo de hombre Vale, no está aquí Vamos a hablar con él God be with you, lad What can I do for you? Master Feifar Sir Radzik sent me to you Did he? He must think highly of you I do the best I can That's good Because this is damned important Silver's our most valuable asset How can I help with these, um... Evil forebodings of yours? Hm Sir Radzik may make light of it But a large quantity of silver Has been discovered hereabouts And no one is guarding the Skalitz mines The most likely source You really think someone could be stealing the silver From the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would Which is why I'd like you to go and check out Not only the mine gallery But also the yard with the smelter And the waterworks See what kind of state it's all in And if anything looks suspicious Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one I don't know what state it's in now There used to be a stock of charcoal And smelted silver there A silver store? Could there really be any left? I doubt it I'd be surprised if it was still standing at all It's a very rare What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs They're on the bend in the river below the castle You can't miss them There are big tanks and equipment all around You said mine gallery Just one? Boy There's such a maze there That it would take a week to crawl through the place There's only one gallery I'm interested in At the foot of the hill by a small fish pond Why just that one? Because I was expecting to find a scene there All the indications pointed to it So if anyone is stealing silver It'll be right there Should I be expecting trouble then? Well I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday You could find yourself facing their pack of hungry dogs trailing the army Or a band of brigands Oh, see Well, you and Sir Radza can rely on me That's all clear I'll get going Perfecto Pues hemos puesto en marcha Mira, mira Esta misión de De volver a abrir las minas En Scalic Nuestro pueblo Y me interesa Esta me interesa hacerla Porque es Volver a poner en marcha Nuestro pueblo Vamos a ver Mira Este es ¿Qué pasa? Que hay pon Que grande A ver Vamos a ver el diario de nuevo Muestro ingeniero Me voy a examinar la mina El sistema hidráulico Y el patio de mineral M.S. Feifar Quería que examinara El estado del patio Y el procedimiento del mineral Tengo que examinar Toda la galería No solo la entrada Que está cerca del estanque Al pie de la colina Si puedo He de llegar hasta el final El sistema hidráulico Incluye un molino De pisón Y las cubas de lavado Cerca del estanque Los tanques de agua Al oeste de Scalic M.S. Feifar Quiero que lo examine todo M.S. Feifar Quería que la echara Un vistazo A una galería concreta De la mina Está al pie de la colina Cerca del estanque Vale O sea que todo esto Tenemos que hacerlo Vamos a ver el mapa A ver Vale Tenemos allí los puntos Clave A El patio de procesamiento B Estado del sistema hidráulico Y la galería relacionada Mencionada por M.S. Feifar Y lo voy a hacer gente Y este lo grabaremos El próximo capítulo Empezaremos haciendo esta Esta secundaria Que me interesa Y yo creo que nos interesa Es ir a nuestro A nuestro pueblo de origen Y a volver a ponerlo en marcha Volver a Volver a llevarlo a su antiguo esplendor Y luego ya seguiremos Si acaso con la principal Pero me gustaría hacer esta secundaria Subirla al canal Porque parece interesante Y seguro que nos encontramos allí Con bandidos Intentando Intentando coger plata Así que Eso es lo que haremos en el próximo capítulo Yo ahora me voy a descansar Me voy al molino A dormir A recuperar fuerzas Y lo he dicho gente En el próximo capítulo Volveremos a Scalice Y volveremos a ver El estado de las minas Y todo su sistema Espero que os haya gustado este capítulo Dejar vuestro like si es así Y hasta el próximo capítulo De Kingdom Come Deliverance Aquí En mi canal Un saludo a todos Chao Chao